Seguimos transitando la ciudad de Villa Marsella y en este momento nos encontramos con Héctor Daniel Ponce, presidente de nuestros queridos veteranos de guerra. Bueno, Héctor, se viene una fiesta muy especial para ustedes y para todos nosotros los argentinos. Contanos. Exacto, sí, sí, sí. Y como vos bien lo decís, porque por ahí algunos van a hablar que no es una fiesta, es una conmemoración. Exactamente. Yo lo tomo como una celebración porque el día 2 de abril se recuperaron, después de 150 años, las Islas Malvinas. Entonces que vuelva a flamear la celeste y blanca en las Islas es todo un festejo para nosotros. El comienzo de la guerra es el 1 de mayo, esa es otra historia. Pero recuperar nuestras Islas creo que debemos los argentinos celebrar y festejar ese momento. Por eso durante la vigilia 22, 30 horas comenzamos con unos números artísticos todos en base a este festejo y celebración. ¿Dónde va a ser Héctor esto? Justo acá donde estamos parados, en Aviador Origone, donde funciona el museo, Aviador Origone y Los Álamos, va a estar armado el escenario. Y bueno, va a haber chocolate inclusive porque la noche pinta que va a estar bastante fresca. Así que ahí vamos a estar esperando junto a las autoridades la hora cero para cantar el himno y hacer el minuto de silencio. En homenaje a los que cayeron ese día en la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Bueno, todas estas celebraciones, como vos decís, y perdón por haber hecho una fiesta, después de esta celebración que se viene de cantar el himno, ¿qué es lo que se viene de ahí más después de las 12 de la noche? No, no, después de las 12 de la noche terminaría todo ahí. Lo que se vive es la previa un rato antes, donde va a estar el museo abierto a partir de las 18 horas del día sábado, que la gente puede venir a visitar y puede venir arrimándose para comenzar a las 22.30 con todos los números musicales, ¿no? Va a haber chocolate también. Así que eso es un poco lo que va a ser la actividad el sábado. El día domingo comenzamos muy temprano, 8.30 horas en el barrio Jodimer, donde se hizo la bandera, en el monumento a los héroes de Malvinas. Después nos trasladamos al Consejo Deliberante, donde también a la hora 9 comienzan las actividades. Y 9.30 estamos haciendo todo lo que es la ofrenda floral en el monumento a los veteranos de Guerra de Malvinas. Y de ahí, 10.45 horas, comienza la recepción de autoridades para que a la hora 11 comience lo que es la celebración y el acto central en la plazoleta de la Brigada Heroica. ¿Eso en qué calle queda exactamente para aquellos que no conocen Villa Merced o son de otro lugar? El acto central va a ser en Avenida Mitre y Avenida Origones. ¿Directamente? Directamente. Y lo que es la celebración de la vigilia, nosotros lo hacemos en Aviador Origones y Los Álamos. Para quien quiera ingresar, no sabe la ubicación, en Google Map nosotros entramos como Museo Malvinas. ¿Directamente? Directamente ahí van a estar la ubicación. Querido Héctor, muchísimas gracias. Bueno, obviamente vamos a estar con ustedes, como siempre hemos estado, para no solamente apoyar, sino para revalorizar estos 40 años de Malvinas, esta gesta, ¿no? Bueno, gracias Copito. Hoy estamos abiertos por la tarde para que las escuelas visiten y durante mañana viernes también, mañana y tarde, si se quieren arrimar las escuelas. Y esta noche, a partir de las 19 horas, también tenemos grupos musicales que van a estar acá dentro del museo. Y mañana estamos armando y agradeciendo a la gente de Aviador Origones, que todos los años colaboran con nosotros, no sé, en su salón. Y por cuestiones climáticas de que va a estar fresco, mañana también a la noche, 20 horas, va a haber números musicales ahí en Aviador Origones. En Aviador Origones. Exacto. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, querido Héctor. Gracias a usted. Gracias, Copito. Bueno, nos vamos buscando la información desde otro lugar de la ciudad de Villa Merced. Como siempre, el museo lo adorna, lo pinta, los muchachos lo dejan en condiciones. Yo creo que no debe haber un museo más bonito y más lindo y más presencial que el que tenemos aquí en la ciudad de Villa Merced. Gracias a todos nuestros queridos veteranos. Muchas gracias a todos.